San Sebastián ha sido una ciudad de éxito, pero tiene que renovarse, tiene que ser capaz de reinventarse, tiene que ser capaz de ganar al futuro. Y lo podemos hacer, pero lo podemos hacer con trabajo, trabajo y trabajo. Y para ello hay que hacer un gran pacto y un gran acuerdo, y construir gobiernos de mayoría. Yo quiero ser el alcalde para la mayoría y con una mayoría. Ya está bien de gobiernos solo de partido, como quiere Bildu y el PNV, gobiernos minoritarios que solo debilitan a la ciudad de San Sebastián. Hace falta gobiernos fuertes, alcaldes fuertes que saquen a San Sebastián adelante.